Saludos mentes curiosas, bienvenidos al canal, espero estén muy bien. Hoy les traigo la historia de Carl's Jr. desde sus inicios, pasando por la vez en que su fundador es nombrado caballero de la orden de Malta hasta la actualidad. Ahora sin más, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es Carl's Jr.? Carl's Jr. es una cadena de comida rápida que se dedica principalmente a la venta de hamburguesas. A la fecha del video tiene 3.750 restaurantes alrededor del mundo y según la compañía tienen la imagen de calidad más alta en la industria de hamburguesas, ofreciendo barras de salsa, aunque nunca tienen mostaza dulce, y estaciones de refresco para que puedas rellenar tu vaso. Con esta explicación dada, continuemos con el video. Su fundador, Carl, nacería en 1917 y abandonaría la escuela en octavo grado para ayudar en la granja familiar. Él trabajaba todos los días en el campo, pero debido a las pocas oportunidades que había en ese tipo de lugares, buscaría otras opciones. Cuando se convirtió en un joven adulto, se mudaría a California, donde trabajaba 12 horas y 6 días a la semana, en una tienda de alimento para ganado y en una fábrica de autos. En 1939, abandonaría esos trabajos para envolver pan en una panadería. En este lugar, ascendería rápidamente a ventas y luego a repartidor. Durante este año, se casaría con Margaret Hines. Algo curioso es que su matrimonio duró 76 años y tuvieron 12 hijos. Su esposa sabía preparar comida deliciosa y él había aprendido mucho sobre administración de empresas debido a que estuvo en muchos negocios, por lo que durante este tiempo se prepararon para iniciar su emprendimiento. En 1941, Karl Karcher y su pareja pidieron un préstamo de 311 dólares y comprarían un carrito de hot dogs, aunque en el mismo puesto también venderían tamales, siendo el inicio de CKE o Karl Karcher Enterprise. Este se volvería un conglomerado de distintas cadenas de restaurantes, pero aún faltaría mucho tiempo para esto. Durante su primer día de ventas, lograron recaudar 14 dólares con 71 centavos. Para el 45 consiguieron un restaurante llamado Karl's Drive Inn. Este sería su primer edificio como tal, pero aún faltaría un año para que sirvieran hamburguesas en este local. Durante 1956, abrieron otros dos más. Estos se llamarían Karl's Jr. La razón de esto es porque Karcher consideraba a estos como hijos de su primer restaurante. También para ese entonces ya tendrían su logo característico. En 1962, Karl crearía una nueva franquicia llamada El Taco de Carlos, que como su nombre lo dice, vendían comida mexicana. Algo que los ayudó a distinguirse de Taco Bell es que servían una comida especial dependiendo de dónde estuviera ubicado el local. Por ejemplo, un burrito de California. Aunque también podías pedir hamburguesas de Karl's Jr. Pero este negocio no tuvo mucho éxito, así que a principios de los 80 vendieron esos restaurantes. Para el 75 ya tenían más de 100 puestos de hamburguesas. En 1976, el fundador de Karl's Jr. fue nombrado caballero en la Orden de Malta, uno de los honores más grandes que puede ofrecer la iglesia católica. Desde 1978 a 1979, Karcher estuvo a cargo de la asociación sin fines de lucro llamado Camino Unido del Condado de Orange. Esta organización ayuda a personas sin hogar, estudiantes y gente que está pasando un momento difícil en general. Durante 1980, contrataron a su empleado número 10.000, lo que significó que dobló su número de trabajadores en tres meses. Y en 1981 salieron a la bolsa de Estados Unidos. En ese entonces tenían 300 restaurantes. Además que en este año, el Papa de la Iglesia Católica, Juan XXIII, premió al fundador diciendo que ejemplifica la benevolencia y los principios caritativos. Para el 84 ya podías tener tu franquicia del restaurante. Y durante este tiempo se expandió el menú. Algunas de las comidas agregadas fueron los desayunos, la hamburguesa Double Western Bacon y también la fuente de refrescos con refil. También como dato curioso, se empezó a introducir el pago con tarjetas de débito, siendo esta una de las primeras cadenas de comida rápida en hacerlo. Durante 1987 recibió el premio de filántropo del año de la Asociación Nacional de Ejecutivos. En 1988, Karcher y su familia se metieron en una polémica, pues se les acusó de operar en la bolsa con información privilegiada, porque vendieron acciones de Carl's Jr. antes de que el precio bajara drásticamente. Debido a esto, el fundador tuvo que pagar medio millón de dólares en multas. Para 1990, a Carl se le dio el premio de la amistad. Esto por parte de los organizadores de los paralímpicos, por la contribución destacada para aquellos con necesidades especiales. En este año, Karcher y la Junta de Directivos discutían bastante sobre cómo dirigir la empresa. Esto terminó en que en 1993 sería despedido del puesto de director. Durante 1992, abrieron sus primeras sucursales en México, en específico Tijuana y Monterrey. Como dato curioso, este país es el que más Carl's Jr. tiene aparte de Estados Unidos, pues en 2021 habría 300 sucursales por todo el país. Para el año 2000, Andrew Putzer fue nombrado CEO del conglomerado de restaurantes. Un dato curioso de esta persona es que en 2016 fue nominada por el presidente Donald Trump como secretario del trabajo, por lo que abandonó la presidencia de Carl's Jr., pero jamás llegaría al gobierno. Esto porque él mismo admitiría que contrató a inmigrantes ilegales, no pagó ciertos impuestos y que no se respetaron algunos derechos laborales en las empresas que administraba. Esto se reveló durante el proceso de investigación para saber si era apto para el puesto. Durante el 2006, Carl's Jr. haría una colaboración con un casino llamado Punks. Esto significaría que en su hotel se serviría un combo exclusivo que consistía en una hamburguesa, papas y una botella de vino Burdeos de 6 mil dólares. Esto como una forma para distinguirse de su competencia y darle cierto prestigio. Creo que ni tu amigo mamador pagaría por esto, pero bueno, cada quien sus gustos supongo. En este mismo año moriría Margaret, y dos años después su esposo, el fundador de la franquicia. El hecho fue tan importante que muchos Carl's Jr. alrededor del mundo levantaron su bandera a la mitad en señal de luto. Pero antes de esto, durante 2007, Karcher recibió una estrella en el Paseo de las Estrellas del Condado de Orange. Esto por ser un emprendedor, filántropo y pilar de la comunidad. Esta fue la segunda persona en recibir este honor. El primero sería Walt Disney. Durante sus últimos años de vida, Carl criticaría el rumbo que estaba tomando la empresa en cuanto a su publicidad. Pues consideraba que su marketing era demasiado sexualizado y que le dolía en el corazón que una compañía de valores católicos como la que había fundado estuviera tomando esta clase de decisiones. Esto debido a que desde que abandonó la empresa, sus anuncios apelaban a hombres jóvenes y utilizaban a mujeres en bikini comiendo hamburguesas. Lo que provocó que algunos grupos feministas también criticaran el marketing de la cadena de comida rápida. También en este año, después de haber tenido pláticas bastante largas con PETA, que en caso de que no la conozcas, es una asociación protectora de animales, que a veces puede llegar a ser algo controversial. Pero esta vez hicieron algo bien y ayudaron a crear un nuevo programa para tratar de evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Durante 2011, se desarrollarían una campaña llamada Estrellas para los Héroes, que es un programa para juntar dinero para los veteranos de guerra y sus familias. Esto lo hacen todos los años y hasta la fecha de hoy han juntado cerca de 5 millones de dólares para ellos. En 2015, sacaron una campaña de marketing llamada Todo Natural. Esta consistía en que sacarían su primera hamburguesa 100% orgánica, en donde no se utilizó ningún tipo de hormona e insecticida para su elaboración, lo cual fue innovador, pues sería la primera cadena de comida rápida que lo hiciera, aunque luego descontinuarían este producto. Para 2017, lanzarían una campaña publicitaria para decirle a sus consumidores que abandonarían el marketing sugerente y se enfocarían más en resaltar los atributos de la comida. Durante 2019, introdujeron un menú vegano, siendo las primeras cadenas de comida en hacerlo. En octubre del 2020, tenían franquicias en 44 estados de su nación y en 43 países. Para marzo del 2020, tuvieron que cerrar sus restaurantes debido a la pandemia, pero aún podías pedir la comida para llevar. Bueno, creo que ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si es así, denle like y suscríbanse. ¡Nos vemos!